El deseo de un cambio provocado por la inadaptación del medio y de los medios ¿Por qué ha venido a nuestro planeta? Es nuestro planeta No lo es Me dirijo al parlamento del grupo local Con ubicación en el centro de la espiral Se debate el destino de la bóveda celeste Con decisión final de una intervención terrestre Bajará por votación en referéndum El embajador de exterior a dar el ultimátum Y es que han hecho caso omiso a Jesucristo y Nostradamus Parece que no han visto las señales que mandamos Hace milenios que los lanzamos Y desde entonces los estudiamos Les dimos inteligencia y manos para crear Pero ahora están armados con la bomba nuclear No podemos confiar más en humanos Con ciertas armas gobernados por tiranos Así que allá vamos a ver si los ayudamos Son nuestros hijos, no vamos a dejarlos tirados Objetivo de salvar a la tierra Activad llamada, habrán las esferas Las arcas y hagan la mejor selección De sucesores de su civilización Objetivo de salvar a la tierra Activad llamada, habrán las esferas Las arcas y hagan la mejor selección De sucesores de su civilización Bajo peligro el comportamiento Que a cambiar disminuye el perímetro Situye el exterminio que alcanza nuestro hábitat El último ciclo, punto crítico Escasez de recursos y mucho abuso de poder entre políticos Medio hemisferio en conflicto Trumbando árboles, levantando edificios Olvidando prejuicios, tentando a lo ilícito A ser los próximos Las víctimas de un progreso efímero Con identidad por códigos Tan solo es el prólogo La humanidad es el criminal De la humildad, camuflada de incógnito No hay más ciego que el que no quiere ver Cuando se tiene todo, rechazo de razón La tierra pierde el valor que le damos En la selva de asfalto los daños son sólidos Nunca se piensa que puede pasar hasta que traspasa lo obvio Aún podemos corregir el rumbo de este brusco episodio La existencia al borde de un final sin retorno ¿Representa una civilización? Represento a un grupo de civilizaciones ¿Dónde está ese grupo de civilizaciones? A vuestro alrededor ¿A qué se cree su presencia aquí? Hay una reunión de líderes mundiales cerca de aquí Allí les explicaré mis motivos Me temo que eso no es posible He intentado razonar con ellos Pero no escuchan Me atacan Ya no veo otra solución Que una invasión Daré el aviso de la aniquilación La cual firmaron a los cronoconguranos Al margen del equilibrio A las puertas el exilio Ignoramos señales y signos Sin reparo Ahora lo estamos pagando Por cada homicidio que se lleva a cabo Implicados es el principio Con indicios y sin resultados Objetivo Salvar a la tierra Activa llamada Abran las esferas Las arcas Y hagan la mejor selección De sus exores De su civilización Objetivo Salvar a la tierra Activa llamada Abran las esferas Las arcas Y hagan la mejor selección De sus exores De su civilización Yo me pido No puedes quedarte aquí Puedo Y lo hago Si te quedas Morirás Lo sé Pero ahora Esto es mi hogar Has dicho Que son una raza destructiva Es cierto Pero aún así Tienen algo especial Es cierto Es cierto Que son de 10 a 1 ¿Vo? Es cierto Es cierto Si te quedas Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Gracias.